Hola a todos, hoy os traigo unos canapés especial para navidad que podéis hacer con los ingredientes que más os gusten yo hoy los he preparado con ingredientes baratos podéis utilizar marisco, podéis utilizar fua, se me ocurre con el de manzana pero fíjate que presentación más bonita, que bien queda y nos vamos en una base de hojaldre yo lo que he hecho es cortar con un vasito unos circulitos los pongo en una bandeja de horno con papel especial voy a batir un huevo, los unto un poquito y los meto al horno, nada, 5-10 minutitos mientras se van haciendo preparo dos tarritos de queso crema con perejil y orégano lo voy a mezclar bien todo y si queréis, opcional, una gotita de mayonesa eso ya, como más os guste pongo a cocer dos huevos, fíjate como ha subido el hojaldre se nos han hecho como unos bollitos, los voy a abrir por la mitad para rellenar después queda la receta espectacular para los primeros voy a picar cebolleta tierna junto con un poquito de lechuga un poquito de pavo y añadiré unas olivitas negras que se me ocurre, podéis sustituir pues no lo sé, por alcaparras, por pepinillos lo que más os guste en otro, por ejemplo, para los siguientes voy a poner dos latitas de atún eran en aceite de oliva, bien escurrido con unos pimientitos rojos y en este caso unas olivitas verdes voy jugando un poco con los sabores y sobre todo con los colores ahí tengo jamón serrano voy a pelar un tomate, siempre que pongáis tomate para comer en crudo queda muchísimo mejor pelado a la hora de comer los siguientes van con salmón ahumado y los huevitos que había puesto a cocer los voy a trocear y lo añado y ahora vamos con los últimos que quería algo un poco distinto voy a pelar una manzana la voy a cortar a daditos habéis visto que he puesto miel y le voy a poner unas almendras las he picado en picadora porque el fruto seco resbala bastante a la hora de cortar podéis poner nuez se me ocurre que en estos de manzana el foie le iría súper bien o cualquier tipo de paté más barato tengo mis 5 platitos distintos así que le añado la mezcla del quesito y vamos arriba, como veis, rellenando y abajo les he puesto lo que había un poquito dentro un trocito de salmón ahumado, tomatito cherry, pimientito, oliva negra y en los otros manzana ¡uién! ¡Ah!